Y en el cielo hay una fiesta, y a Paco están esperando Que amaron con la alegría, o al primero en abrazarlo Con la guitarra en la mano, con el corazón le dice Ey, ya acompáñame por tango La llevo tiempo sin saber por qué, ni dónde me había caído La fuerza que necesito la he vuelto a perder Y dónde la buscaré, allí donde va el viento Corazón mío, dulce, veneno Que se que dímelo que tú a mí, que me la quitó Y el mantel que llevaba, que mi mamá me la compré Allí el amor más puro, es de un pareo mío Escucha lo que te cuento, y escucha lo que te digo Que yo siendo malo o bueno, oh, mi niño siempre conmigo Allí el amor más puro, y más verdadero Lo entrega y todo, y oh, clava y todo lo veo Yo, clava y todo lo veo Gracias por ver el video.